Yo voy a entrar a la dieta, ahora me voy a entrar a la dieta, o voy a ganar la dieta, ya voy, bien ya, lo único que hacía, yo soy sincera y si comí fue salchichas con, como se llama, pero fíjese que estos días nosotros nos hemos andado reservando que no vamos a comer y si comemos, más de lo normal, y fue en el primer video que fue allá abajo, dijo que vos en la mañana cuatro pares ya van a tener cuatro pares, ah no pues, ¿quién le dijo? No, 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 no nadie porque el diablo se puso también dijo también dijo también el día de ayer estaba a dos manos comiéndote las tortillas que hizo la ayer la mexicana como goza de la mexicana como goza así dijo No soy mentiroso. Lo bueno que tengo alguien que anda pendiente de mí. Por eso y no yo, mi amor. Uy, qué lindo. Qué rico esto. Demasiado rico. No, el otro es de queso. No, padre. Es porosa de queso. Es porosa de queso. Quiero probar. Pero está riquísimo. Este sí está rico. Y así lo que no probaste, padre. Ajá. La de leche no la has probado. No, la de leche no has probado. No. La otra vez que venga la puede traer. La de leche. La de la lechita. La marializa de leche. Y un pan que había de canela no era de leche. Ese me gusta. Ay, ya no, ya no, ya no. La mexicana. Esta está más rica. Esta está más rica. ¿Y esa de qué? ¿De qué se fue la? ¿De qué se fue la? ¿Cómo te recuerdo esto, diablo? Y la dieta. ¿Porosa de queso? ¿Y la dieta? ¿Qué significa? ¿Ah, como la americana? ¿Cómo? 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 Esa se le quiero. Con lechita. Con lechito. Qué rico está esto. Imagínese, es porosa de queso. Es como a que ellos envidiosos que dijeron que mi amigo de 4k eran indios. Pero yo como indio, yo traje el café y empezar a meter el pan así. Qué rico se sentía, yo mami. y con chile sí también pizza no quiere llenar no quiere llenar todo el año mire una pregunta y usted no me deje mentir y todo el ser pobreño lo ha hecho usted de pequeño o cualquiera de ustedes de pequeño cuando compraban esto no se metían esto así en los dedos no 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 yo tampoco es que ya porque éramos normales porque vos no tenia infancia que pobrecito como nosotros no creciste ni no lo que pasa es que nosotros no íbamos ya por esos caminos ya no ya no ya no después voy a estar ahí en la semana y con cualquier hamburguesa en el estado guineo guineo ya comí pues ya esto después que no iba a comer nada ya comí de todo seguro no falta nada más mira mira ya no ya no un pedacito ya no ya no ya no ya no quiero ya si empiezo a comer pan dulce es que pan dulce es lo mejor que pueden disfrutar en el mundo yo por eso le dije no quiero probar nada porque ahí no se va a poder detener hoy va a decir que nosotros tenemos la culpa voy a ir a guardar yo espero en el estómago de ella espero en el estómago de ella oye mexicana para que le valga madre yo lo voy a ir a hacer madre el punto es que me lo voy a quitar de aquí vaya es una palabra al comelón de chili ve que es ah la semilla ya no ya no ay que lindo se es commitment ajá cuidado y está como que como que El marro también agarre la cernita. Sí, pero yo no comí cernita. ¡Vaya! Él mismo lo dice. Que no come. Ya no te faltan los churros. Que pruebe. Ah, es cierto. Los churros. Los churros. ¿Ah? Los churros, falta que pruebe. Ah, ya los voy a meter allá abajo. No, ya, no, ya, no. Mañana en la reunión vamos a terminar. Mañana en la reunión para la de serie. Vejo, dame un quinceo. ¿Por esto? ¿Por qué? Ahora los quinceos no pueden. A este como no le gusta la cernita, lo pude, bicho. Ya no. Es la última, hermana. Es la última, hermana. Ya no, ya no, ya no. Esa es la más golosa, te digo. Ya no, ya no, ya no. Oye, vos golosa, te dijo. ¿Verdad que la cemitas no te gustaba, pero la banana sí te gusta? Pues este de marica, ¿eh? ¿Tú quieres ganar de aquí? Tú es la que le dio. Yo tengo un novio, soy más reservada. Ah, seguramente. ¿Qué ha pasado, camar? Vamos por la otra parte. ¿Qué es? Ay, ya no, ya no, ya no. No importa. Qué rico se ve. Hola. ¿Algo así va a ser la cena de la acción de gracias? De culto. Ah, sí, la porción. ¿Cómo allí? ¿Quién se va a cargar? ¿Las porciones? La encargamos. Ah, es cierto. Ay, ya viene mi, que metió su. Ay, la pilla. Ay, la pilla, ¿verdad? Ay, la pilla. Ay, la pilla. La pilla. Ya con ensalada, ¿no? Está de mate. Y la cortillita. Pero si vos lo querés así, decirle a la encargada, que más o menos lo preparen. Lo que pasa es que tendría que verlo. Mañana tenía que preparar uno. Tomando una foto. No, ya vienen hechos ya. Ya no es gallina, eran pollo indio. Es que bonito está quedando allá también. Pues no. Me voy a estudiar porque yo sé que voy a pasar algo. Vaya, milagro. Para pasar por ahí. Por la casa también. Por la casa va a pasar. Nada sabe. A pebre. No, la nadie le sigue. ¿Verdad que no se puede hacer la pregunta ahorita? Para ver que la nadie le hice, la sabe. No, otra vez. No la he estudiado. No la he estudiado. Pero si yo te he visto varios días haciendo eso, Nayeli. Sí, pero lo que le quiero entender es que no se pueden hacer aquí. Ajá, por eso. Y además este ya. Ay, te paraste en mi pie. Perdón, lo siento, no te permiten. Ay, no. Hola. Me quiero. A la luna acá, mamá. Hola. A la luna. No, no se puede. No puedo. ¿Qué significa el amor? El amor. El amor es el diablo que he tenido. Y lo metido en su intención. Está bien. ¿Qué significa la gana? ¿Usted sabe lo que pasa mal? ¿Para memorizar? ¿Para memorizar? ¿Para memorizar? No, no te creo, güey. Ay, no te creo, güey. Ay, no te creo, güey. Ay, no te creo, güey. Está bien bonito. Sí, está bonito. Vaya, ahorita, ahorita. Dale, güey. Ah, ya está, ya está. Güey. 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 Güey, ¿quién lo hizo ahí? ¿Quién lo hizo? No. ¿Qué le hicieron? Sí, güey. Pero no parece que no es una persona que yo te quiero. No, lo voy a cumplir. Se fue él solo ahí abajo a la computadora. Eso es lo malo. Y ahí estuvo editando las letras y todo. ¿Tama? Es que es que viene un pecho. ¿Usted va a meter en otras cosas ahora? Pero es que después van a decir que ha hecho fraude electoral. Espérenme. Esa, esa, sumarle un poquito más. ¿Cuál? La quinta está muy corta todavía. ¿Pero es que es lo que usted lleva? ¿Cuál es eso? Pero yo te dije como, 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 como algo. Pero ahí sumarle voz basado a eso. Pero igual no puede. Ay, de ahí decirle a Nana, decirle que te ayudo. A Nana, no, no. Es que estás pidiendo la palabra, estás atorada. ¿Cuál es? ¿Puedes decir, mira? ¿Quién? ¿Aquí la palabra atorada haciendo la gente? ¿Quién? ¿Muchacho? Ah. Ah, pues hasta allá, a la sucia. Ay. Pero es que ya vamos a cansar o no. Mmm. ¡A no, eh! ¿Cuánto tiempo van y venen? Una hora. Una hora, mira. En todo lo que esperan. Hoy sí. Y ir a Calzucia. ¿A qué? Comprar. Así que no tiene que diga. Ah. Ah. Menos. Este camarada que vaya. Por eso y con él. Porque este viene de un zapadero y le manda a la mamá. Ah. 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 Una hora un mes de la lista. Vaya. Ya, pues, maneja, maneja con todo. ¿Vale? ¿Vale? Solo un poquito más porque está muy corta. Como muy sencilla. Ah. Lo que pasa es que ahorita no me fluye como que. Es que lo más lo que ahorita no me fluye como que. Como que. Ah, lo que pasa es que ahorita yo no puedo porque ando con la cámara. Sí, pero. Pero esto es lo que más me tengo que por si acaso. Me memorizar. Pero memorizar no. Que salga de tu corazón. No. De tu mente. De tu pensamiento. Esto es lo que ha salido de mi corazón y de mi mente. Ok. Entonces, obviamente, estas las he hecho yo. Lo que yo he puesto es porque a mí me fluye. Ah. ¿Qué? Aquí van a poner los postres. Ah, para eso son. Sí. Vaya, pero. Es que el de eso es de Cindy. Ah. ¿Qué dice? ¿Y quién es otra? Espéreme, que vamos ahorita a deliberar ahorita algo con él. Ve. Mire. Vaya, sí. Sacamos de una vez. Saquemoslo ahorita para que sepa decir ya de una sola vez que en la mis simpatía. Y le damos esto porque es para los postres. Sí. Sí, sí, sí. Pero ella que esté de testigo para que la gente vea que no es cuestión de nosotros. No, pues no a cámara. Pero igual que ella puede estar de mí. Venga. Que nos ayude. Necesitamos un testigo. Y una tijera también. Vamos a abrir esto porque usted es la presentadora y vamos a ver papel con papel quien va a ser la mis simpatía. Oiga. Ay, esto no tiene. Vaya, vamos. Pues venga. Mire que lindo está quedando. Sí. Creaciones de niñas Cindy. Ajá. Mire, ve. Es que esta mujer se manda para la decoración. ¿Cómo la vaso para ponérmelo así? Porque no he traído ropa. Para sentirte como diva. Ey, esto también sale jurado. Mexicana, ¿qué haces aquí? Qué bonito. Es que me gusta ver en el diva. No, aquí no podemos ver en el diva. Mucho mexicana. Por muy mentira que sea. Ajá. Adiós, mexicana. Que te vaya bien. Adiós. Adiós. Chao.